¿Sabe usted lo que es dolor? Dolor es cuando le duele a uno algo Dolor es cuando le duele a uno algo Arriba, abajo, a través La pobreza infantil es porque los padres son pobres Porque son pobres, porque no tienen un puesto de trabajo La pobreza infantil es porque los padres son pobres Arriba, abajo, a través Eso es España, es un gran país y tiene españoles Ya me entendiste, sí que sí ¡Que no van!